Javier Hernández, candidato a jugador más valioso o no. Es sostenido. Vea, ese centro. Bueno, es uno de los pocos que el Galaxy ha ejercido durante todo el torneo. Es un equipo que no sabe centrar. No, no, que no sepa centrar. A ver, pero no, no, no. Que no centra. No. No estás buscando solamente un centro aéreo. Este prácticamente es algo así, simplemente que es... A lo que me refiero es que él se tiene que generar sus oportunidades. ...y es un paso en un movimiento. Sí. Digo que se va a quedar el siguiente. No, no, simplemente al olla. Esos, los centros son pases también. Ya. A lo que me refiero, este equipo ni siquiera eso generaba Javier. Eso es lo valioso de Chicharito Hernández esta temporada. Que con un equipo tan malo, que se siente el Barcelona. Greg Vanning cree que tiene al Barcelona, pero no tiene al Barcelona porque es de posesión, posesión, posesión. Por ahí Ricky Puch les cayó bien al final. Pero es candidato a jugador más valioso de la temporada. Sí, sí es candidato. Salvo que el equipo está apenas al hallando un lugar. Yo creo que vive el momento físico más importante de su carrera. Físicamente está como un toro ahorita. Baja media cancha, se abre por izquierda, se abre por derecha. Bueno, es que hoy entendió qué es lo que tiene que hacer. Sí, sí. ¿Jugar? O sea, concentrarse en jugar fútbol. Aparte ya juega más fútbol. O sea, aprendió tarde, pero ya juega más fútbol. Eso suele suceder. Es que también te lo da la posición. Te lo da la posición. Eso suele suceder, ¿no? Que después aprendes a convertirte en un mejor jugador. Bueno, Carlos Hermosillo, ¿no? Cuando empezó y cuando terminó jugaba muy bien. ¿Alguien se opone que al menos sea candidato a jugador más valioso de la temporada? No, no. A mí me encantó el gol. El día que hace dos goles. Sí. No son estos. El movimiento que hace y la definición. Estas definiciones que tiene ahorita Paco. Sí, claro. Ahí ya pasa de Ricky Puch. Ese es el centro delantero útil ahorita, el que aprovecha la oportunidad. O sea, realmente el Chicharito en este momento, por como están las cosas con la selección, claro que tendría argumentos. Sabemos que es un tema extracancha, pero claro que tendría que ser tomado en cuenta. Tendría que ser tomado. Uy, de esos poquitos centros. No es el caso, ¿eh? No lo van a tomar en cuenta. Y un centro así como muy accidentado. Ah, sí, 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 sí. No, a ellos les gusta tener en tres cuartos la posición del balón. Rebotes. Tiene esto, tiene esto. Ahí está. Aparece. Ahí está, ahí está. Está ahí donde dices, ah, era un cabezazo que tendrías que haber arrematado la cabeza, no le arremató bien y le acabé donde estaba. Pero además amagó bien, amagó al defensa que era el primer posto, se quedó en el segundo y ahí definió. Eso lo ha hecho perfecto siempre, ¿verdad? Sí, claro. El desmarque ha tenido siempre ha sido una de sus fortalezas. Esos goles que parecen muy sencillos son muy difíciles de hacer, ¿no? Porque tienes que estar muy bien ubicado, bien colocado, saber dónde la pones. Y trae una confianza ahorita en él. Sí, bueno. Tanta confianza que se cobra la palanca. Bueno, este lo metió bien, pero otro se equivocó, ¿eh? Después sí quiso hacer otro igual. Que era para Hat-Trick ese día, era para su triplete. Pero este mira dónde lo mete. O sea, cómo se abre solo el espacio él. Sí, se los genera. Y ve al portero el movimiento y dónde se lo pone. No, no, muy bien. ¿Es bueno que se quede en la MLS o le conseguirías... No, ya está, ya está renovación automática. ¿Y por eso es bueno? Sí. ¿O a dónde lo quieres mandar? Ah, quizá a otro fútbol. Es que era... No creo que regrese a Europa. ¿No crees que regrese a las grandes ligas de Europa? No, pues yo creo que todavía está este torneo. No creo... Como luego físicamente... Sí hay razón de que no le van a pagar lo que va a ganar. Ah, no, eso sí, eso sí. 34 años de edad. Calidad de vida, el entorno, yo creo que está muy bien ahí. No se va a mover. No, 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 no creo. No sé por qué sonríes, a dónde lo quieres. Porque me acordé de aquella discusión que hemos tenido con Imaide, que allá se vive mejor que aquí. No, y aparte el equipo ya... Bueno, yo hablo de él, yo lo veo contento. Yo lo veo contento. El equipo ya lo... Ya es más importante en el equipo. Sí, como que ya salieron los que no lo querían tanto por lo que generaban. Los ex Boca, los ex Boca. Bueno, a empezar el entrenador, que Barros Esqueloto, ¿no? Cuando en la rueda de prensa dice, yo soy una leyenda, volteo y lo veo diciendo, este güey, ¿quién es? O sea, dijo, ¿qué pues con este? Con este voy a tratar diario. ¿Sabes que sí es una leyenda? Pues claro que lo es, para nosotros sí. Está mal que lo diga él, perfecto. No, no está mal. No, bueno, pero sí es una leyenda. Es una leyenda del fútbol mexicano. No, 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 pero se jugó en el Manchester United. Ah, es una leyenda mundial. Y es el máximo goleador, el máximo goleador de la selección. ¿De todo lo tiempo? O sea, pero es una leyenda mundial. Es una leyenda, hay que... Ah, es una leyenda del fútbol. Puede ser en tu casa, una leyenda en tu casa. Sí.